Con un whisky Que nos cante un tiburado para empezar el revuelo Esta noche yo me empiezo, con plebistas me amanezco Tres horas deliciosas no más porque ando contento Aquí por el cincón, aquí por este arroz se miran Gastando billetes verdes y gozando de la vida Puro complex cabadito, carones que yo siempre cargo No me gustan corrientadas pues para eso yo trabajo Esta noche amanezco casi toda la semana Con mi compadre Ferrari y mi papá en Chocana ¡Vamos a agarrar un copo chico! ¡Un último grado viejo! Buen amigo y muy tranquilo ahí en Guerrero Yo te morrío, me diosito, si miran como he crecido Hoy no hay solo pa' los ocho, si no para el cuartel Llevo una vida lujosa, siempre me gustó lo bueno Hoy mi empresa sigue dando, autos nuevos manejando Y con una hermosa dama por donde quiera que yo ando Agradezco a mi familia que nunca me dejó abajo Y mi cánabes del cielo, sé que no se están cuidando Sé que no todo es desmadre, también somos gente seria Húmilde y trabajadora, desaquése la encalera Hoy no hay dos perros, me despido Ya les deje mi corrido Pa' la gente soy Francisco Y otro no es mi apellido Y el chico pa' mis amigos